Atiendan acá compañeros, voy a poner este tronco de palo aquí, con este clavo, el que clave el clavo en el tronco, con una parte del cuerpo, le voy a dar 5 mil dólares. Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Este es un hombre que tiene mucho dinero en un pueblo, el hombre llama a las personas del barrio y le dice, Atiendan acá compañeros, voy a poner este tronco de palo aquí, con este clavo, el que clave el clavo en el tronco, con una parte del cuerpo, le voy a dar 5 mil dólares. Las personas le daban con la cabeza, con las manos, con los pies, con todo lo que podía y nadie podía clavar el clavo en el famoso tronco. Y como a 2 o 3 días llega un prieto, un prieto eso de los buenos, de eso que cuando tosen los ojos se le botan y dice, Buenos días. Una mujer que está allí le dice, Mire señor, el que clave el clavo en el tronco, con cualquier parte del cuerpo, le van a dar 5 mil dólares. Que coja, con cualquier parte del cuerpo. El hombre se saca tremendo pene grandísimo, de color azul metileno, y de un solo golpe entierra el clavo en el tronco. Todos quedaron atónicos, y el prieto dice, Y para que sepan, esto lo clavó al vento, picha de martillo, vamos chando. A los 3 días se aparece otra vez el millonario, y dice, Ahora voy a dar 10 mil dólares, aquel que saque el clavo con una parte del cuerpo. Las personas con las manos, con los dientes, tratando de sacar el clavo, y nada. Pero llegó un pajarito, con su licra naranja, y dice, Este niño que cosa es eso. Un hombre cae allí y le dice, Ese clavo lo clavó Alberto, picha de martillo. El que logre sacar el clavo, con una parte del cuerpo, le van a dar 10 mil dólares. El pájaro se sentó arriba del tronco, y con el huequito, de hacer caca, agarró la cabeza del clavo, Y cayó el clavo en el piso. Todo el mundo quedó sorprendido, y el pájaro dice, Y le dicen a Alberto, picha de martillo, que eso lo sacó Ariel, culo de alicate. Ah, look at the top of his head! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!